Con Juan Barnard, seleccionado mexicano para el Campeonato Mundial de Fotografía Subacuática de SEMAS, que será en Holanda este año. ¿Qué representa para Barnard esta selección para este evento tan importante? Bueno, pues más que nada un honor de, imagínate, poder representar a todo un país por una actividad a la que me dedico, de manera formal como es la fotografía submarina, y en este caso, pues llevar una gran responsabilidad. Es un honor y al mismo tiempo es una responsabilidad, porque lo que yo pretendo es no quedar mal. Quiero llegar a los primeros lugares y, por supuesto, esto es gracias a una organización que ya se tiene a nivel mundial y de la cual México forma parte, que es la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas y que en México su representación es la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Esta federación es la que ha organizado en tres ocasiones los torneos o las competencias nacionales y estas son las que aglutinan a una gran cantidad de fotógrafos submarinos. De ahí se hacen estas competencias, se hace un ranking a nivel nacional y para asistir cada dos años que se hace este torneo a nivel mundial, los que están posicionados en el mejor ranking son los que vamos, en este caso, tengo el honor de representar y, por supuesto, que voy a tratar de hacer un muy, muy, muy buen papel. Esa es mi intención, representando, por supuesto, a México, representando también a mi Estado Guerrero y Acapulco, a donde vamos ahora, que es Holanda, en el 2015. Pero todavía lo mejor de todo esto es que gracias a nuestras intervenciones y especialmente a la organización que tiene la federación actualmente, se logró que para el 2017 México sea la sede de este importante y relevante torneo a nivel mundial, lo que nos ponen los Juegos del Mundo, somos el escaparate. Y ahorita, bueno, ya nuestras diferentes asociaciones, nuestros diferentes estados, las once autoridades turísticas, por supuesto, que están teniendo interés en este tipo de actividades y es un muy buen momento y es la coyuntura para que esta actividad tenga más difusión en todo México. ¿Será relevante, entonces, la presencia de los dos seleccionados, entre ellos también Valeria Más? Sí. El hecho de que estén allá y después el sede, ¿qué representa esta parte? Bueno, aquí, aunque vamos a competir contra los mejores fotógrafos actualmente del mundo, es un proceso también que ya tuvimos de aprendizaje, es la segunda ocasión que asistimos y curiosamente quedamos seleccionados otra vez Valeria y yo. Y pues ser la sede implica que donde se vaya a ser necesitamos tener una excelente organización y por supuesto la suma de voluntades que en este caso la Federación Mexicana en combinación con todos los que participamos en este tipo de eventos es lo que va a quedar al final en la mente de todos los que nos vayan a visitar. Que tengamos una buena organización y que se lleven una muy buena imagen de nuestro país que realmente necesitamos. México no solamente es violencia, México es biodiversidad, México es armonía, México también es amor y es lo que necesitamos actualmente en todo nuestro país y creo que somos los muy dignos representantes para proyectar esa imagen ante el mundo.